Venimos a agarrar un parqueadero para el aeropuerto de $30 dólares diarios, están pero bien locos. Estamos tan güeyes para pagar tanto dinero por lo más estacionarte. Pero en internet lo ponen que son $15 dólares. Así que tienes que hacer las reservaciones antes de parquearte. ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Vas a hacer reservación? Sí. Entonces ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? Resulta que nos tenemos que salir y volvernos a meter. Ajá. ¿Qué? Pues vale más que la vayas haciendo porque... Y la salida poco a la hora está. ¿Vale? 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 Tiene que ser para el otro lado. Ya llegamos al estacionamiento del aeropuerto. ¿Vale? Tiene que ser para la cara de Oskar Cadena. Tiene que ser para la cara de Oskar Cadena. ¿Quién es tu y tu? ¿Máscara contra el nube? ¿Qué está? ¿Que está? ¿Ya está? ¿Hecho? tenemos uno tenemos uno tenemos uno eso es todo a madre el chino gracias estamos teniendo una revisión masiva como todos unos delincuentes nos meten al bote ahorita por traer chocolates pues que hicieron oyes vamos nos patejas a ayudar a los unificados que ya ir a sacar huellas entre la nieve y y y y y y ya no vamos ni siquiera he hecho un break nada y 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 nos hemos echado sueño pero ya estamos esperando a ver qué nos dicen son las 9 de la mañana andan las tejas ya nos levantamos ir a jalar hay un frío vamos a ir a Jondipo a comprar herramientas para empezar a chingarles a ver cómo nos va en la fuente en la fuente en la fuente llena de hielo pero así sigue jalando jajajaja jajajaja a ver si se calma el frío hoy o mañana ya está haciendo bastante frío está feo aquí pero y y y y y No hay nada que ir resbalando No tragar Oh, ahí está una foto Lachorres 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 Lachorres, el ninja ¿Eh? Lachorres Está casi prendida, la dejamos Del hambre que trae, vamos Hijo de su madre ¿Dónde estaban allá? Ahí arriba, ¡Préndela! ¿No que tienen calor? Yo nunca he dicho que tengo calor Yo nunca dije que tengo calor, discúlpame, pero no Sí, es tu hija Estoy igual de chocosa que tú Me voy a tener que ver los pinches viejos que habíamos pagado Igual que su papá La pobre señorita Tercer día, da las trejas Penúltimo día de trabajo Vamos a ir a chingarles un cafecito A empezar Ya son las 8 de la mañana Está muy bonito aquí donde nos quedamos Puro centro de Dallas, Texas Está nublado Parece que va a llover otra vez Ojalá no nos caiga nieve Porque estábamos hasta la chingada de nieve Muy enfadoso eso ¿No hay ahí en eso de ahí? No sirve el pinche elevador y hasta el sexto piso con las escaleras Va a estar medio cabrón esto Espérame Seguimos Aquí vamos apenas en el resto Y ya vengo con la lengua de afuera Cuéntame Nos justo Sexto Sexto piso Vuelta y vuelta Se encierran como perros Llovió mucho que no, ¿verdad? En un cuarto de mil Continúa a seguir en la calle Conmercio Hey, ¿vieron que dejarnos afuera? Estábamos esperando para ir a comer al buffet Pero se acabó la comida Ya valió madre Último día, hay que disfrutarlo al 100 Todavía no amanece y andamos en la calle Ahí viene el solecito No crean que andamos amanecidos Nos acabamos de levantar Vamos a chingarnos un cafecito Aquí en el Starbucks Ay, ay, ay Nos vamos de vagos A disfrutar el último día No Hasta las 7 Hasta las 7 abren estos huevones Oye, ellos saben que el café es temprano Eso es lo que nos voy a hacer Vamos mejor No me hagas No me hagas Ahora sí, vamos para la casa A descansar Vamos a ir a agarrar la otra maleta Y para atrás nos venimos a reportarnos con los escuincles listo, hay que hacer lo bueno acuérdate que te deja se acabó el jale, vámonos para california aquí me pusieron a cuidar la turbina le voy echando ojo que no se van a madrear no uno tras de otro ya se nos peló ese de ahí no se va a detener para nada ya va a arrancar ya se peló ya se fue y nosotros seguimos después de ese van a salir chicoteados también vamos a ver vamos a ver ya rompieron que ya nos peláramos vámonos se fue ítor con del medio vámonos vamos a ver dejamos dalas todos venimos a a trabajar en quince días volvemos no quince días no en un mes en un mes me acaban de confirmar vamos vamos vámonos para arriba de una vez ahí cabrón tranquilos ya dejamos la ciudad de dalas ya dejamos la ciudad de dalas está todo bien nevado está todo bien nevado está todo bien nevado está todo bien nevado aquí ya entramos a California estamos pasando el salto en sí está todo bien nevado trabajamos ya modelos más estamos os aquí blablabla ya La cámara ya le está tosiendo un poquito para la izquierda Hay que tener que charla para la izquierda Que me va a quedar a la derecha y yo vengo a la izquierda Espera a ver a ver si nos toca grabar Así que vamos pasando por arriba del lago de Berries Es el chofer que se viniera por estos lados que le quedaba más cerca Ahí... Ahí andamos Pero por abajo hay un puñal Es puñal pero... Pura mi puñal No sé si... No sé si lo haré, nunca lo veré No sé si lo haré Yo estoy desigualdado Yo estoy desigualdado No sé si lo haré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los Ángeles. ¿Cuál casa? Vamos ya a California. ¿Qué quieren? Camarones. San Pedro. San Pedro. San Pedro. Ok, vámonos a San Pedro a comernos una charola de camarones. Ya no la merecemos. ¿Qué hacemos? No nos andan de abajo por otra garro. Sandwiches. ¿Por qué está aquí? No. 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 Turn off the radio. y 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 Vámonos ya Vámonos Ya es hora No hemos llegado a la casa